Muy contento de cumplir con nuestra obligación ciudadana, llevar adelante el ejercicio democrático en un momento muy importante. Como un vecino más, hoy con mucha fe, como siempre, viniendo con mi viejo, que se hizo algo desde que arranqué a votar de la misma manera. Muy contento que todo se está desarrollando tranquilo, en paz. Se celebra, más allá de ese tiempo de pandemia. Y que, bueno, las felicitaciones para todos que están trabajando de la mejor manera para cuidar al prójimo y que puedan elegir cada uno de nuestros conciudadanos. Me toca también elegir en esta elección de manera tal vez diferente, porque, bueno, llevamos adelante una pandemia y le parecen cosas distintas, o diferentes recaudos que hubo que tomar. Y veo mucha participación que también es buena. Así que que termine la jornada en paz y tranquila. Y no tengo, la verdad, ninguna duda que hoy va a ser también un día histórico. No, ahora vamos a seguir los números de Malvinas, los Boca de Urna, también de otros distritos que estuvimos ayudando. Y, bueno, también lo que es provincial, ¿no? Que lo que tanto nos gusta, nos interesa. Y creemos que hemos hecho mucho para que hoy transcurra un día tranquilo, normal, y más allá de la pandemia, sea una fiesta de la democracia como corresponde.